1. Chien, lo creativo. El signo se compone de seis trazos no partidos. Los trazos no partidos corresponden a la protoenergía o energía primaria, luminosa, fuerte, espiritual, activa. El signo es total y uniformemente fuerte en su naturaleza. Puesto que no lo afecta a ninguna debilidad, es en sí mismo, de acuerdo con su cualidad intrínseca, la fuerza, la energía. Su imagen es el cielo. La fuerza, la energía, se representa como entidad no condicionada por determinadas circunstancias espaciales. Se la concibe, por lo tanto, como movimiento. Debe considerarse como fundamento de este movimiento el tiempo. Así pues, el signo involucra también el poder del tiempo y el poder de la perseveración en el tiempo, de la duración. En la exégesis del signo ha de tenerse en cuenta constantemente una doble interpretación, la macro cósmica y la que corresponde a la acción en el mundo humano. Con respecto a la contencer universal, se expresa en el signo la fuerte acción creativa de la divinidad. Aplicado el signo al mundo humano, denota la acción creadora del santo y del sabio, el gobernante y el conductor de hombres, que merced a su fuerza, despierta y desarrolla en estos últimos su esencia más elevada. 2. Kun, lo receptivo. Todas las líneas que componen el signo son trazos partidos. La línea partida corresponde al principio primario umbrío, blando, receptivo del yin. La cualidad intrínseca del signo es la entrega ferviente, su imagen es la tierra. Es la perfecta pieza complementaria de lo creativo, su contraparte, no lo opuesto, una complementación y no una hostilización. Es la naturaleza frente al espíritu, la tierra frente al cielo, lo espacial frente a lo temporal, lo femenino maternal frente a lo masculino paternal. En Pero, el fundamento de esta contraparte, aplicado a circunstancias humanas, se encuentra no sólo en las relaciones entre el hombre y la mujer, sino también entre el príncipe y el ministro, o el padre y el hijo. Más aún, hasta en los individuos se detalla esta dualidad en la coexistencia de lo espiritual con lo sensual. No obstante, no puede hablarse de un verdadero dualismo, pues entre ambos signos subsiste la relación de una clara jerarquía. Desde luego, lo receptivo en sí mismo es tan importante como lo creativo, pero merced a la cualidad de la entrega ferviente, queda señalada la posición de esta fuerza primaria frente a lo creativo. Debe quedar bajo la guía de lo creativo recibiendo su estímulo y así su efecto será aventuroso. Únicamente cuando esta fuerza sale de su posición y pretende colocarse junto a lo creativo en igualdad de condiciones, se torna maligna. Surge, en este caso, el antagonismo y la lucha contra lo creativo de consecuencias desventuradas para ambas partes. 3. Chung, la dificultad inicial. El nombre del signo, Chung, representa en verdad una brisna de hierba que al brotar de la tierra se topa con un obstáculo. De ello resulta el significado de dificultad inicial. El signo señala como cielo y tierra producen los seres individuales. Es el primer encuentro entre ambos y se ve afectado por dificultades. El trigrama de abajo, Chen, es lo suscitativo, lo excitativo. Su movimiento se dirige hacia arriba. Tiene por imagen al trueno. El trigrama de arriba, Can, es lo abismal, lo peligroso. Su movimiento se dirige hacia abajo. Tiene por imagen la lluvia. La situación indica, pues, una densa, caótica plenitud. Trueno y lluvia ocupan el aire, pero el caos va aclarándose. El movimiento que va hacia arriba, mientras lo abismal desciende, encuentra finalmente una salida del peligro. La tensión de las fuerzas se descarga en tormenta y todas las cosas respiran con alivio. 4. Meng, la necedad juvenil. Por dos vías mueve este signo a pensar en la juventud y en la necedad. El trigrama de arriba, Ken, tiene por imagen la montaña. La imagen del de abajo, Can, es el agua. La fuente que brota al pie de la montaña da la imagen de juventud inexperta. El atributo del signo superior es el aquietamiento. El del inferior es el abismo, el peligro. El quedarse quieto frente a un peligroso abismo es, además, símbolo de la desconcertada necedad de la juventud. Pero ambos signos implican, por otra parte, el camino de cómo superar las necedades juveniles. El agua necesariamente sigue su curso fluyendo, al emerger el manantial. De buenas a primeras no sabe, claro está, hacia dónde dirigirse, pero con su constante fluir va rellenando los sitios que le impiden el progreso. Y así obtiene el éxito.